buenas hola muy buenas buenas noches buenas noches hola mira si quería pedir un cachopo un cachopo perdone de esto es toyota bueno pues quería pedir un cachopo con alioli vale alioli y si y dos llantas chorizo y quería pedir un batido de oreo para beber vale batido de oreo pues muy bien pues nada de postre que tiene por favor de postre tenemos bujía y refrigerante como dice aquí mi compañero un refrigerante va a terminar con un toque fresco vale perfecto pues nada en cinco minutos no habrá nada porque esto es toyota vale muchas gracias hasta luego hola buenas noches hola buenas noches buenas noches llamaba para preguntar por el tema del alquiler del coche si cual de ellos si mira lo quería coger de la oficina de madrid vale quería dejarlo en un pueblo en león si en la casa de mi abuela puede ser donde vive tu abuela en león en un pueblo vale si yo lo llevo vale perfecto que coche tiene con ruedas sin ruedas que tenga alguna al menos vale tengo uno de tres de tres de tres tengo uno de tres vale pero espera de este no tiene moto para tengo uno de dos con motor vale un sea dos con motor dos con motor está bien un alante y un atrás imagino claro para que porque si no lo va claro claro lógico vale perfecto pues bueno cuando pueda me lo envía vale vale perfecto yo mañana me voy a correo venga estupendo muchas gracias hasta luego hasta luego buenas buenas hola buenas noches dígame hola sí mira quería pedir un big mac unas patatas deluxe normales vale 7 más flurry de xk en chocolate blanco un big mac y dos patatas deluxe muy bien muy bien pues cuánto sería nada perfecto pues voy a por ello vale gracias hasta luego hasta luego hola buenas guillem y jet si soy yo dígame vale tenemos por aquí dos agresiones con arma blanca el fin de semana pasado en la discoteca cocoon podría usted pasarse por comisaría si bueno no fueron dos fueron tres pero hubo una que no vieron para que lo coja todo vale fueron tres apunto por aquí sí una con arma azul vale arma azul vale vale a qué hora me paso pues mañana para las doce y media a una porque yo no puedo madrugar mañana que estaré echándome un age of empire y tal tú sabes me pongo hasta tarde así que vale entonces vale venga pues estupendo mañana nos vemos venga estupendo hasta luego muchas gracias hasta luego chao chao vale ya hemos hecho la tontería ahora ya podemos jugar tranquilamente hola buenas noches hola muy buenas noches buenas noches es usted guille verdad si soy yo vale hemos recibido una denuncia por un poco de desorden público puede ser sí 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 la otra noche se me fue un poco la olla y bueno salí en pelotas gritando que viva el rey perfecto hay vídeo de eso pero puede pasar sí ahora se lo paso disculpa pues nada muchas gracias nada a usted un abrazo hola buenas noches buenas noches qué tal hola qué tal dígame jorge de verdad sí sí dígame muy bien pues era por el tema de la cita médica de la semana que viene medicina general verdad sí medicina general sobre todo en la parte de abajo el tema rectal dígame pues bueno un poco para hacer el diagnóstico para la semana que viene qué dolores tiene vale bueno no tengo dolores básicamente me pica muchísimo el culo no sé por qué sí la verdad entonces bueno estoy preocupadillo digo bueno voy a cojecita y yo se le fue así que bueno agradezco la llamada vale pues nada me lo apunto por aquí le pica el culo no mucho eh vale lo resalto el mucho perfecto voy a mis compañeros le llamarán para la cita de acuerdo perfecto muchas gracias tráigase el elástico porque al bajarse los pantalones y tal el que el del lunes ¿sabes? el del lunes ahí está venga un saludo hasta luego hola buenas noches hola buenas noches hola sí dígame nada que había pedido la baja por paternidad y no se me ha concedido eh sí le explico la baja por paternidad funciona de esta forma tiene que tener hijos por lo menos uno ah vale 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 sí sí es un poco es un poco putada está hecho a joder ya está sí sí a ver ya sabemos no el coleta y eso sí no bueno el coleta no me hablo del coleta ¿sabes? bueno oye espero que le quede claro ¿vale? vale pues nada muchas gracias eh venga usted hasta luego buenas noches hasta luego hola buenas noches hola buenas noches gracias por todo sí mira llamaba por el tema de la adopción de perritos sí el golden retriever ¿verdad? el golden retriever sí tenemos tres tenemos tres el negro el azul y el lila vale estaba buscando azul así que perfecto vale ¿lo quieres con el seguro con retrovisores o lo quieres básico? con seguro por si acaso por si nos chocamos vale ok perfecto vale ¿cuándo he podido buscarlo? mañana mañana mismo abrimos de 9 a 9 y 5 así que en ese intervalo pues se puede usted pasar perfecto pues intentaré estar puntual muchísimas gracias nada a usted hasta luego ¿me ha colgado? ¿me ha colgado? ¿ah no? buenas hola buenas noches ¿cómo estamos? ¿qué tal? buenas noches eh os comento acabo de ver el anuncio de lópez el corsa 3000 kilómetros ¿de quién es? es mío es mío vale perfecto tiene cuatro ruedas retrovisores sí tiene tres pero vamos que la cuarta yo te la puedo conseguir fácil pero vamos que tiene tres vale perdón ya está comprado ya está comprado ya no habíamos cerrado ya ¿no? ah estaba usted primero depende ¿cuánto va a pagar usted el que acaba de entrar? ah yo eh perdón que tenemos ya casi 30 tacos tío y hay que jugar a cosas de gente adulta hola muy buenas noches hola buenas noches el representante de Andy Lucas eh sí soy yo me pide cerrado disculpe mire que tenían un concierto programado para mañana en Lugo y me han comentado que quizá no se presenten eh vale ¿y por qué? eh pues lo he visto una indigestión a en la parte que le toca a Andy sí vale bueno Andy es muy de eso ¿y para cuándo podrían venir? eh claro eso le pregunto a usted que es el representante no claro bueno es que tío si me está me he rayado tela y pensaba que eras tú ¿y cuándo podrían venir? he lio puta muy buenas noches hola muy buenas noches eh sí mira eh llamaba por la pizza que pedí hace media hora eh se ha equivocado esto es el instituto de los boliches le comento su hijo acaba de pegar un compañero su hijo es Joaquín ¿verdad? eh sí sí Joaquín el Joaquinillo lo llamamos sí que le ha pegado un compañero le ha pegado un compañero le ha quitado el bocadillo y le hemos puesto ya es el tercer parte así que está expulsado tres días del instituto bueno pero bueno usted sabe que a ver a veces los chavales se pelean son cosas de jóvenes ¿sabes? sí sí bueno pero hay que echarlo va te le doy yo una hostia en casa cuando venga ya le he dado yo una esta tarde si le quieres da otra lo que pasa es que si le das dos se resetea hay que darle tres para que sea impa dale dos esta tarde ¿dónde lo has dado? yo en la frente puñetazo en la frente se ha quedado como desvanecillo dos o tres minutos pero luego ha vuelto en sí o sea que no hay problema está bien barriga y gemelo perfecto barriga y gemelo sí son las zonas más colindantes perfecto muchas gracias de nada un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo hasta luego Guillem está andré aquí coño me pica muchísimo el culo un abrazo